Así de buenos días, Noticiero Benevisión amanece en el corazón de la ciudad capital, en la ciudad de Caracas en el marco de este aniversario que cumple un año más nuestra bonita ciudad. Y debemos decirles que Santiago de León de Caracas es conocida comúnmente como Caracas, es la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela, así como el principal centro administrativo, financiero, político, comercial y cultural de la nación. Caracas es una ciudad que cuenta con una historia que se revela en sus edificaciones, principalmente esto se debe a que la mayoría de sus monumentos, edificios y sitios importantes son de épocas pasadas que se han mantenido a través del tiempo. En los próximos días, las alcaldías de los distintos distritos de la ciudad capital llevarán a cabo festejos para celebrar un aniversario más de la ciudad de Caracas.